¿Qué tal? Esta es la reseña y unboxing de la edición especial del álbum Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade en el 2015 lanza este álbum, posterior al álbum Mujer Divina, que fue un disco de covers a canciones de Agustín Lara, un gran compositor. En este álbum, a diferencia de la versión estándar, podemos ver los tres videoclips, el documental Hasta la Raíz, donde platican cómo fue grabado este disco, la composición, la producción, etc. Y además de los videos, vienen los tres videos con letra, de los primeros tres sencillos, que fue Hasta la Raíz, Nunca es suficiente, y finalmente lo que construimos. Esta contraportada es distinta a la de la versión estándar, que es la misma que tiene este CD después de sacarlo de este segundo empaque. Nuevamente tenemos el tracklist, la portada es exactamente la misma. Viene el DVD y el CD. Y el arte de disco son varias fotos, notas y algunos dibujos, como lo podemos ver aquí. Al igual que en el booklet o en el libreto, donde vienen las letras de las canciones. Al principio vienen los agradecimientos, una foto de Natalia. Las letras y créditos de cada una de las canciones. Más de estas pequeñas fotos. En el estudio, con la grabación y algunas otras fotos adicionales. El resto de las letras y finalmente los créditos generales y los créditos de el DVD. El documental es muy bueno, los videos son muy buenos. El único sencillo que fue el último, mi lugar favorito, fue el único que no tuvo video. Pero sin duda no hace falta, es un disco que tuvo gran, gran éxito. Un disco que ganó el Grammy, el Latin Grammy a Mejor Álbum Alternativo. Ganó también un Grammy por Mejor Álbum Latino de Música Alternativa o Rock. Nominado también a Mejor Álbum del Año. Ganador de dos discos de platino. Si no es que ya tiene más. El disco de oro estuvo en las listas de popularidad. Y bueno, es un disco que ya es un clásico moderno realmente. Es un disco que muestra la evolución, una gran, gran evolución, perdón, de Natalia. Como artista, como cantante, como compositora, incluso como productora. Que fue en este álbum. Todos estos temas son de ella, ya que quiso regresar a la composición. Posterior a hacer el álbum de covers Agustín Lara. Y lo hace de una manera sorprendente, de una manera bastante única. Y nos recuerda a ciertas composiciones. Tal vez no como tal a la época de compositores como Agustín Lara. Pero sí se acerca bastante a este tipo de composiciones. Es de verdad una de las mejores evoluciones en la música mexicana que yo haya visto. Antes de este disco, y Mujer Divina, o el Travieso Carmesí, que fue un proyecto con Alonso de la Parra. En el que también participó Elie Guerra y Denis Gutiérrez de Hello Seekers, junto con Natalia. Que me interese más en su proyecto, y si no me arrepiento, si no lo han escuchado, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, yo creo que eso es todo por este video. Muchas gracias por estar de nuevo en este canal. Suscríbanse si quieren ver más. Muchas gracias.